Música Bueno, pues muy buenos días, nos encontramos en la confluencia entre carretera general, la carretera antigua y también Lomo Calle. Nos encontramos junto al barranco de Asentejo, en el límite con el municipio vecino de La Matanza y estamos, como bien decías, realizando algunas actuaciones. En este caso, con la reforma integral de la plaza o placita que hay en este núcleo para esta población y para estos vecinos. Bueno, es cierto que esta plaza ya necesitaba una reforma o rehabilitación integral de la misma, pues la necesidad, sobre todo en las zonas de jardinería, en todo lo que suponía también la loseta, era necesario reformarla. Y hemos hecho un esfuerzo desde la administración local, con presupuesto exclusivamente municipal, para reformar. Sí, el objetivo de la misma es conseguir una plaza renovada, una plaza moderna, en un entorno que es la carretera general, donde pasan muchísimos vehículos, muchísimos vecinos, muchísimos también visitantes, y queremos que la carta de entrada y salida por el municipio de La Victoria, hacia La Matanza, tenga otra imagen, una imagen renovada, una imagen moderna, donde los materiales que rijan esta plaza sean la piedra y el acero corteno. Es una inversión de 36.000 euros, un plazo de dos meses, y aunque es cierto que la empresa va a una velocidad, va a un buen ritmo de trabajo, incluso por encima de lo que se estaba fijando, y bueno, sobre todo es cumplir con la demanda de los vecinos y vecinas de la zona, dar una buena imagen, y esperemos que este, con la reforma de esta plaza, sea el arranque, el arranque que queremos para modernizar la carretera general. Sabemos, siempre hemos demandado una carretera general en condiciones, y esperemos que este sea el primer paso y que en próximas fechas ya también veamos lo que es el comienzo de la rotonda municipal, rotonda que va ubicada entre el acceso de la autopista para ubicarnos y la carretera general, e ir dando los primeros pasos. Tenemos también un proyecto de mejora de los márgenes y vamos a ver si en las próximas fechas esto se convierte en realidad. Sí, está claro que el COVID nos ha hecho mucho daño, nos ha paralizado durante muchísimos meses, pero también nos ha repercutido económicamente de manera negativa, con las pérdidas económicas importantes, sabemos la disminución de los recursos económicos tanto de otras administraciones, cabildos, gobiernos, pero aún así no podemos quedarnos parados. Tenemos que generar movimientos, tenemos que generar puestos de trabajo, tenemos que generar empleo, y siempre he dicho que la obra pública es un buen mecanismo para esa realidad. Si además eso lo trasladamos a rincones del municipio, embellecemos rincones que llevaban muchísimas décadas sin ningún tipo de activación, como máximo un pintadito, pues creo que esto va a dar la belleza, la limpieza, el orden que queremos para la victoria de Santejo. Esto es un pequeño ejemplo, creo que va a quedar muy bien, que va a dar una imagen de modernidad, sobre todo, como decíamos, a la salida por la Matanza-Santejo, y será el arranque seguramente de muchas más actuaciones que estamos haciendo en otros puntos, sobre todo estamos intentando que todos los barrios se cumplan con las demandas principalmente que nos han pedido los vecinos a través de aquellas reuniones vecinales que hacíamos en octubre del año pasado, y que intentaremos recuperar cuando la situación se vaya un poco normalizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!